Y que sigo pegado, que cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y que un tigre te dio andando en los callejones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones